Déjate de historias que ya sé por dónde vas ¿Quieres complicarme como hiciste la otra vez? Déjame a mí solo con mi soledad, con mi razón en mi soñar Y tus caprichos te los llevas Déjate de historias que ya sé por dónde vas Sigo mi camino intentando respirar sin ti Bajo un cielo sin estrellas, tu balcón no me reclama Ya lloré las nubes negras que vivían junto a mí Sabrás, amor, que te quería más que a nadie Pero al tiempo de tu beso lo guardé para no lastimarme El corazón lo sé, se malcitaron tus caricias No preguntes, ya no importa, se terminaron vida mía Y sabrás Pesarán los años y en mi sangre te tendré En la rebeldía diferente que esclavó de mí Como mi pasión vencida en tu fría alba de plata En la calle fantasía no me preguntan por ti Sabrás, amor, que te he querido más que a nadie Pero al tiempo de tu beso lo guardé para no lastimarme El corazón lo sé, se malcitaron tus caricias No preguntes, ya no importa, se terminaron vida mía Y sabrás, amor, que te he querido más que a nadie Pero al tiempo de tu beso lo guardé para no lastimarme El corazón lo sé, se malcitaron tus caricias No preguntes, ya no importa, se terminaron vida mía Y sabrás, amor, que te he querido más que a nadie